Muy buenos días, damas y caballeros, una vez más en su programa Data Informativa, con un servidor, Cornelio Olivo, llevándole las informaciones hasta sus hogares, a través de sus televisores, sus dispositivos móviles y todo lo que usted debe saber está aquí en Data Informativa. Así iniciamos nuestro programa en el día de hoy y de inmediato vamos a pasar a esos temas de interés como es el resumen de la semana de las noticias, lo que está pasando en el mundo aquí en Data Informativa. Ahora, estas son las noticias. Tres hombres resultaron apuñalados, uno de ellos murió en ataques separados en estaciones del Metro de Nueva York. La víctima mortal fue atacada cuando bajaba de un tren en la línea 4 en dirección norte en la estación East 176 Street en Giron Avenue. Vecindario Morris Heights en Elbron, dijo la policía. El sospechoso lo apuñaló varias veces en la espalda, suceso que aconteció el jueves alrededor de las 8 de la noche. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Barnabas en estado crítico y luego murió. El atacante huyó y no ha sido detenido. También hubo tres incidentes con cuchillos más temprano que dejaron dos heridos. El primero ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde en la plataforma Dowton de las líneas ABCD en la 125 Street y San Nicolás Avenue. Esto es en Harlem. La policía dijo que una disputa verbal entre dos hombres se volvió violenta. Uno de ellos apuñaló al otro por la espalda. El sospechoso corrió escaleras arriba hacia la calle y la víctima fue llevada al Montseigne en condición estable. Un juez federal derogó temporalmente partes de la nueva ley de armas restrictivas de Nueva York para permitir que un grupo civil presente una demanda, aunque también dejó espacio para que el estado apele. Linsop Davies, juez federal del Tribunal del Distrito en Cyricus, derogó temporalmente partes de la nueva ley de armas restrictivas del estado de Nueva York para permitir que un grupo de propietarios presente una demanda contra la legislación. Honor of America, organización de cabildeo de bases sin fines de lucro, ha sostenido que la nueva ley de mejora de porte oculto que entró en vigencia el 1 de septiembre es evidentemente inconstitucional y restringen los derechos de los neoyorquinos respetuosos de la ley. El juez principal, Sotheby, acordó emitir la orden de restricción a pedido de seis residentes de Nueva York que son miembros del grupo de propietarios de armas, pero agregó que su orden no entraría en vigencia hasta dentro de tres días para permitir que el estado apele. El presidente Joe Biden viaja a una sede de IBM en Pocketside, Nueva York para celebrar el anuncio de inversión de 20 mil millones de dólares para la producción de semiconductores o chips. Esta inversión será durante la próxima década. En tecnología de mainframe, inteligencia artificial y computación cuántica adelantó la Casa Blanca. Estas inversiones crearán empleos manufactureros bien remunerados aquí en los Estados Unidos, indicó el mandatario. El presidente lo acompañarán los congresistas St. Patrick Maloney, Paul Tonko y Pat Ryan. La administración Biden destaca que la multimillonaria inversión es parte del impulso a la economía que ofrece la ley de ciencias y chips, la cual estima más de 50 mil millones de dólares o subvenciones. También se indica que otras leyes permiten la inversión de IBM, como la ley de infraestructura bipartidista y la ley de reducción de inflación. El candidato asambleísta por el Distrito 78, Ciudad de Nueva York, en esta próxima selección de generales, George Álvarez, realiza un compartir entre amigos con fines de recaudar fondos para su campaña electoral, con miras a obtener el triunfo en esta medición de fuerza del voto popular. El evento se realizó en el restaurante Caridad Long en Cambridge Road, en el Bronx de esta ciudad de Nueva York. En el lugar estuvieron presentes oficiales electos, figuras sobresalientes del ámbito político-social como comunitario de esta gran urbe neoyorquina. Para que este distrito siga recibiendo el apoyo y la atención que merece. Y queremos asegurar que la armadura de Kingsbridge será desarrollada para el beneficio de esta comunidad. Por miles de trabajos que pueden ir allí. Miles de empleos pueden ir allí para levantar a todas las familias. Y para que este distrito siga recibiendo el apoyo y la atención que merece. Y queremos asegurar que la armadura de Kingsbridge será desarrollada para el beneficio de esta comunidad. con miles de trabajos que pueden ir allí. Miles de empleos pueden ir allí para levantar a todas las familias. Y por el rato de George Álvarez y de todos los que estamos aquí, vamos a agradecer a eso. ¡Es para allá que vamos! Celebrando esta victoria, una victoria de Jorge Álvarez, pero también una victoria para todos los residentes del Distrito 78. Es un placer y privilegio estar con todos ustedes. Gracias por hoy. Amigo, amigo. Me siento contenta de que finalmente, que yo lograra, lográramos que sea el asambleísta del Distrito 78, un distrito que realmente necesita un liderazgo fuerte, que pueda tener, que pueda traer una voz que sea decisiva. Estoy muy orgulloso de apoyar y de tener un futuro poder en la Asamblea de Estatal. Yo estoy ansioso porque soy el único, el único de cuatro en la Asamblea y estoy ansioso para George porque entendemos que con George en la Asamblea nosotros vamos a aportar, excepto más. When he tells you he's going to do something, he does it. Si no da su palabra, su palabra es todo. So George, we're standing over here today to let you know that you're not going to fear a lot. You have every single one in this community, every house of worship, every constituent, every single of the leadership that we see here tonight. George Álvarez desde el podio expresó agradecimiento a los presentes por acudir al llamado en apoyo a su candidatura y que el inminente triunfo como asambleísta en estas elecciones venideras del 8 de noviembre del 2022 será una victoria de toda la comunidad. Parte el primer fulgón repleto de alimentos y otros artículos de necesidad hacia la República Dominicana desde uno de los centros de acopio como los almacenes de la empresa Salcedo Cargo Express, el Consulado Dominicano en esta gran ciudad neoyorquina y el Comité de Ayuda para los Afectados. Mientras en el restaurante 809 Bar & Grill de esta ciudad de Nueva York se siguen recibiendo las ayudas. El Consulado te llamó, te llamó Elia, te llamó a los dirigentes comunitarios aquí, pusiste tu negocio, que en vez de hacer negocio lo pusiste en servicio a los dominicanos. Gracias señor Pultoaporte, gracias por apoyarnos siempre. El Consulado a través del Comité de Apoyo a los Afectados del Señor Fiona nos hemos mantenido a trabajar en el 3, también aquí en el 809, recibiendo las ayudas del pueblo humilde de la comunidad dominicana, de algunos extranjeros. La Fundación 809 junto con el equipo completo, el Consulado, todo el comunitario que se han hecho parte de las ayudas, los colaboradores, los trabajadores que han venido a ayudarnos, los voluntarios, en general a todos queremos agradecer por el gesto de lo que vienen haciendo por los danificados del ciclón Fiona. Y en continuidad con el esfuerzo que realizan dominicanos en esta gran urbe, Cirilo Moronta, involucrado desde el primer llamado a socorrer la isla de Quisqueya, no escatima esfuerzos para recibir las ayudas en su local de restaurante 809, que actualmente funciona como centro de acopio. Que hacían del mundo, como pudieron ver en estas informaciones de este resumen de cada semana para todos ustedes. En este es su programa Data Informativa con un servidor, Cornelio Olivo, que estamos aquí para que usted se entere de lo que pasa, usted lo debe saber, y así como pasamos por lo que son los huracanes, tanto de Fiona, como lo es, ahora mismo que ya está pasando lo que es el ciclón, huracán, ya convirtiéndose en tormenta. Nosotros vamos a pasar ya a un tema un poquito más light, más chévere, más tranquilo. Usted debe saber las bellezas de nuestro país, República Dominicana, con Lissagny Olivo, en RD. Usted debe de ir y disfrutar de nuestras bellezas en la República Dominicana. Contigo, Lissagny. Calle El Conde de Santo Domingo Es la única calle peatonal de la ciudad capital de la República Dominicana y el centro comercial de la zona colonial. La calle El Conde atraviesa toda la zona colonial de este a oeste. Es la más colorida y la única calle peatonal de toda la ciudad. Comienza en el conocido kilómetro cero de Santo Domingo, el Parque Independencia, y finaliza en la calle Las Damas. En la esquina, en la calle Conde con la calle Arzobispo Meriño, se encuentra el cabildo de la ciudad y el monumento a Bartolomé Colón. En la zona que bordea el Parque Colón, se encuentra el Museo del Ámbar. Actualmente, a lo largo de toda la calle, hay muchos bares y cafés, con mesas en el exterior para disfrutar de una buena copa y de un agradable ambiente. Esta vía, de un kilómetro de largo, está situada entre el Parque Independencia y la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, y dada sus edificios históricos, es uno de los lugares turísticos más visitados de Santo Domingo. Originalmente, llevaba el nombre de la calle de Clavijo, cuyo origen remonta al año 1543. Su nombre actual hace honor al gobernador español Bernardino de Meneses y Bracamonte, quien llevó el título de Conde de Peñalba y fue victorioso sobre las fuerzas inglesas durante el asedillo de Santo Domingo de 1655. Durante la Revolución de Abril de 1965, la calle El Conde fue el escenario de importantes enfrentamientos y negociaciones políticas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, el 8 de diciembre de 1990. Actualmente, la calle El Conde cuenta con un gran número de tabernas, restaurantes, establecimientos de comida rápida, hoteles, puestos de artesanía y tiendas de regalo. Y aquí regresando de ver las bellezas, nuestras playas, nuestros monumentos, nuestros buceos, en República Dominicana, nuestro bello país, Quisqueya, la Bella, a Perú. Ahora pasamos a unos consejos comerciales. Hoy, junto con el alcalde Eric Arden, con la Policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos, está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje, reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Otro beneficio de Fibrazina es que Fibrazina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibrazina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibrazina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibrazina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Conoce el paraíso tropical de las Américas, donde su flora y su fauna nos ofrece las más exuberantes bellezas naturales, desde el colorido de su fondo submarino, hasta las arenas blancas de sus playas, desde el cielo azul entre montañas, hasta la sonrisa de su gente. Ven y disfruta la República Dominicana. Y conoce un paraíso en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Conoce tu país, República Dominicana. Las pandemias pueden ser estresantes. La pandemia del COVID-19 puede resultar estresante para las personas. El temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. Las medidas de salud pública, como el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad. Y es posible que aumente el estrés y la ansiedad. Sin embargo, estas medidas son necesarias para reducir la propagación del COVID-19. Lidiar con el estrés de manera saludable lo fortalecerá a usted y fortalecerá a sus seres queridos y su comunidad. Por tanto, es importante saber que el estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede, en ciertos casos, incluir reacciones como temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, su situación financiera o laboral, o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende, cambios en los patrones del sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónico, agravamiento de problemas de salud mental, mayor consumo de tabaco y o alcohol y otras sustancias. La manera en la que responde ante el estrés durante la pandemia del COVID-19 puede depender de sus antecedentes, el apoyo social de familiares o amigos, su situación financiera, su salud y antecedente emocional. La comunidad en la que vive y muchos otros factores. Los cambios que pueden suceder debido a la pandemia del COVID-19 y la manera en que intentamos controlar la propagación del virus pueden afectarnos a todos. Bien, amigas y amigos, y continuando con su programa, Data Informativa, como cada semana, porque usted merece estar informado, orientado, saber lo que pasa en el mundo de punta a punta, como aquí en Nueva York, en toda el área triestatal, como cada semana, llevándole las informaciones, las noticias, todo lo que pasa en esta gran manzana, en esta gran ciudad de Nueva York y el resto del mundo, donde quiera, usted debe saber lo que pasa. Así que ahora tenemos un tema de sumo interés para todos ustedes. No se mueva de ahí. Quédese ahí, que esto está súper chévere, aquí en Data Informativa. En Nueva York, la revista Prevención celebra su novena edición en un acto lleno de emociones, aplausos, anécdotas, mensajes motivadores dentro de un ambiente de hermandad que llama a la reflexión de unirnos más como sociedad en cada sector en tiempos de solidaridad. Y un gran aplauso por el señor Manuel Núñez. En la actividad, el presidente de esta importante revista informativa y preventiva, el licenciado Manuel Núñez, dio gracias a los presentes por asistir a este encuentro que contó con la presencia de personalidades sobresalientes de la diáspora. Gracias por venir a celebrar conmigo este noveno aniversario de la revista Prevención y yo. Una revista educativa e informativa cuyo objetivo principal es la prevención. Como su nombre lo indica, revista Prevención. En esta ocasión, la revista, su tema principal es cómo prevenir el cáncer. La revista Prevención, en su noveno aniversario este año, dedicada a líderes de la comunidad, como el Honorable Juez Manuel Méndez, la doctora Dilia Castaño y el doctor Douglas Méndez, así como al licenciado Manuel Sierra. En la mesa principal también se contó con la presencia del cónsul dominicano en la ciudad de New Jersey, el ingeniero Ángel Pichardo, quien viene realizando una importante labor a favor de los usuarios de esta oficina consular en el Estado Jardín. Ese consulado nuestro, estamos a sus órdenes y un abrazo grande, de verdad, y felicitar a mi amigo y mi hermano Manuel por esta gran actividad y por esa gran revista. Dentro de la temática del evento dirigida a la prevención del cáncer, donde testimonios personales se pusieron de manifiesto desde el podio. Gracias a los equipos de doctores y expertos en Memorial Sloan Kettering, que fue mi hospital que me trató a mi cáncer. Gracias a todos y gracias por escucharme y abrir mi historia. Gracias. Hasta mi último respiro seguiré luchando las veces que me toque luchar, porque solamente Dios sabe por qué ha permitido estas experiencias en mi vida. En el evento fueron reconocidos por su trayectoria, personalidades presentes y de manera sorpresiva fue galardonado el licenciado Manuel Núñez. Además fueron reconocidos con la medalla de honor al mérito, Carlos Martínez, el Honorable Juez Rolando Acosta, la Honorable Jueza Fiordaliza Rodríguez y la Honorable Jueza Lourdes Ventura, además de los oficiales del Departamento de la Policía de Nueva York, el Chief Wilson Arambule, el Inspector Charles Bello y el Capitán Antonio Pagán. De igual manera, fue galardonado con la medalla de honor el presidente del Colegio de Abogados de esta ciudad, el licenciado Cristino Guerra. También fueron reconocidas dos mujeres sobrevivientes de cáncer, Beatriz Domagnara y Scarla Jimén. Estamos ahí presentes y me siento orgulloso, me siento feliz. Mira, este evento ha sido maravilloso, mucho trabajo, pero lo hemos logrado. Tantas personalidades, ¿cómo tú logras reunir tantas personalidades que han hecho tanto por lo que es la comunidad? Pues te digo, solamente son cosas de Dios. Dios permite que se hagan las cosas y ha permitido que yo haga este evento como yo quería. Mucho sacrificio, mucho trabajo, casi me cuesta la vida, pero estoy feliz, estoy contento y agradecido de Dios. Manuel, lo que me queda decirte es que Dios te siga bendiciendo, que te proteja y que siempre sea la luz en tu camino. Gracias, Luis, gracias. La revista Prevención es una iniciativa de su presidente con fines de mantener un lazo de comunicación y disminuir la tasa de drogadicción y alcoholismo con orientaciones en el área de la salud como aporte social a nuestra comunidad en Nueva York. Y en un ambiente familiar, el Centro de Amigos Adult Day Central realizó su primera feria anual de salud y taller informativo. Adelante, aquí tenemos una pregunta. Centro de Amigos. Centro de Amigos. Primer taller educacional de salud pública que se realiza dentro del marco de la celebración del mes de la herencia hispana en Habitur, New York, donde participaron más de 30 organizaciones, entre ellas la Oficina para Envejecientes del Estado de Nueva York, las mejores huellas de los inmigrantes, dependencia de alcohol y drogas del condado de Rockland, Unic Way del condado de Rockland, cuidador y asociación de respiro, K-Food, así como Moshmails y Unic Hospice, actividad donde respondieron preguntas de Medicare a los presentes con relación a este seguro de salud para la comunidad. El Medicare de emergencia son para personas que no están documentados, llegan de su país y están en necesidad de médico. Ellos aplican y pueden ir a recibir Medicaid de emergencia. Y ahora yo oí, maybe, I don't know, tú lo dijiste, pero yo oí que ahora los seguros van a ofrecer Medicaid, van a ofrecer seguro a la gente que no están documentados. El evento contó con la presencia de Ramón Tayad Ureña, presidente de Basílica Marmen Carp y miembro de la Junta de Somos Community Care. Dando servicios de salud, ayudando a conseguir personas Medicaid, Medicare, todo este tipo de cosas. Entonces, claro que hay que apoyarlo, porque la comunidad, lo más comunal, necesita este tipo de ayuda. Tienen que saber que no están solos, tienen que saber que hay ayuda en su idioma, tienen que saber que hay personas, como la entidad de Centro de Amigos, como las entidades que representamos, de que auténticamente hay personas, que ese presupuesto que hablan y toda esa fortuna que se menciona, pueden llegar a ellos. El senador Elijar Rakely Mernick, del Distrito Senatorial 38 del Estado de Nueva York. Como senador, ¿qué proyecto tiene que sea a favor de la parte que tenga que ver con la salud de la comunidad? Siempre tratamos de ayudar a las personas de un par de maneras. Damos a conocer la prueba de la vacuna del COVID-19. Tenemos capacitaciones en cuanto al uso de droga. Si alguien tiene una sobredosis, puede salvar su vida. ¿Por qué hay tantas personas en este momento que usan drogas y se están metiendo en problemas? Queremos poder ayudar a salvar vidas y nos asociamos a grupos como este para organizar eventos durante todo el año para ayudar a unir a las personas y hacerlas más saludables. ¿Cómo se siente estando en una actividad como esa, integrando con la comunidad? Nos sentimos muy contentos y gracias a Dios por permitirle este día tan maravilloso y también le damos muchas gracias al Centro de los Amigos por invitarme y estar aquí presentes. Esta fundición que estamos haciendo no solamente es para la gente de la comunidad latina, solamente cualquier persona que necesite ayuda, sea con una funda de comida, cualquier cosa. Estamos aquí para todo el mundo, para el mundo. Antes de la fundación de nosotros es que a cada punto de colectiva distribución asegurar que lo que estamos recogiendo llegue a las manos de los necesitados. ¿Cómo te sientes al culminar un evento tan productivo para la comunidad? Muchísimas gracias. Mi nombre es Emi Madera, la coordinadora y manager del proyecto en conjunto con la señora Doris, Centro de Amigos, que es la casa anfitriona de lo que fue la primera feria educacional de salud dentro de lo que es el condado de Rockland, en Javestro, donde la señora se encarga todo el tiempo en el centro de dar los recursos. Centro de Amigos es un lugar para nuestra gente, desde nuestras comunidades y con nuestro equipo. Es importante que uno lo sirven a uno en su cultura y en su lengua, es su derecho como humano. Una tarde de fiestas, rifas, música y ambiente de sano compartir para los asistentes, donde los niños también disfrutaron. Y continuando en nuestro programa y seguimos rogando por la paz del mundo, vamos a interiorizar, vamos a sopesar lo que nos conviene como sociedad, vamos a continuar trabajando para que todo eso sea posible, que nuestro planeta sea un planeta donde podamos vivir lleno de paz, armonía, fraternidad, entre todos en lo existente, seres humanos, animales, incluso la fauna y la flora, también armonía con todo. Y son de las recomendaciones que le damos acá en este subprograma Data Informativa con un servidor, Cornelio Olivo, que no tenemos tiempo para más. Y será pues hasta la próxima semana que usted siga informado, orientado aquí en Data Informativa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!